No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor, por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar, de qué importaría ganar, si fue tan fácil llegar, a la meta y al final, qué más dará. Sí, lo sé, que a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más, de madurez, aunque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer, allá, más tiempo del que no podramos soportar. ¡Gracias! 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 Gracias.